Doctor Quiero pegarme al taquina Amigo quiero la rica Voy a tomar tapalopa Voy a tomarme al topazo Primero fumo pipazo De la mejor pata base Primero fumo pipazo De la mejor pata base Tengo cocaína en mi pieza Cocaina en la cabeza Tengo siempre cocaína en mi Nunca me fui pero ahora volví Cargaste la chube, tómate el boli Fumo base, tomo merca El infierno abrió su puerta Fumo base, tomo merca El fin de mi vida se acerca Fumo base, tomo merca Yo tengo la más polenta Estoy tomando de la mejor No me la corta con tapirón Va a preguntar quién es el doctor Va a preguntar, pregunta Estoy tomando el tafalopa No me conformo con poca Estoy tomando la más piola 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 Soy el más duro de este idioma Soy el que más rica la toma Soy el más duro de este idioma Otra vez estoy tomando falopa Me encanta maldita falopa Como partulo para olvidar falopa Me fumo un par de cobro Para olvidar la manija Adiós 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 Gracias por ver el video.